hermanos dios bendiga poderosamente bienvenidos a este espacio de oración hoy estaremos orando con el salmo 91 la oración más poderosa de protección para pedirle a nuestro padre celestial por la protección el cuidado y la bendición de nuestros hijos salmo 91 morando bajo la sombra del omnipotente el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y las vid pisarás hoy harás al cachorro de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación bendito Padre Celestial Dios maravilloso Dios amoroso creador nuestro hacedor de maravillas Dios omnipotente Dios omnipotente Dios todopoderoso en esta oportunidad en esta oportunidad Señor elevamos nuestra oración para decirte gracias gracias por tu obra perfecta en nuestras vidas gracias por tu presencia gracias por permitirnos disfrutar de tu palabra gracias por tus grandes bendiciones Señor hoy Padre Celestial en tu amor inmenso reconocemos que nuestros hijos son un regalo divino un testimonio de tu amor de tu gracia por nosotros te pedimos Padre Celestial que los rodees con tu protección divina que tú nos acompañes siempre Señor que tu presencia como un escudo impenetrable nos defienda siempre de todo mal y de todo peligro te suplicamos Señor que les conceda discernimiento sabiduría en cada una de sus decisiones que puedan entender la diferencia entre lo bueno y lo malo y que se encaminen Señor por ese sendero de rectitud que tú has trazado para ellos permitres aprender Dios amado de tus enseñanzas de tu palabra y que esta palabra poderosa Señor sea aplicada diariamente en sus vidas Padre Celestial en tu gracia infinita te pedimos para que te manifiestes en la vida de nuestros hijos para que seas tú Señor apartando a nuestros hijos de las trampas del enemigo de todo acto de crueldad de peligro de la drogadicción de la drogadicción de la prostitución de cualquier tipo de adicción Padre Santo y de todo lo que no sea de tu agrado fortalecelo Señor dale fuerza para resistir las tentaciones esas tentaciones que puedan enfrentar en el transcurrir de cada día ayúdalos a encontrar consuelo y satisfacción en tu amor eterno te rogamos Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que seas tú guiándolo Señor aferrado de tu mano hacia un futuro lleno de esperanza de propósito y que sus sueños Padre Santo sus aspiraciones sean de acuerdo con tu voluntad para sus vidas con sed de Dios bondadoso que puedan perseguir sus metas con disciplina con pasión con dedicación y que siempre reconozcan que todo lo que han logrado es gracias a tu poder a tu gracia a tu manifestación a tu generosidad Dios amado Padre bendito te pedimos para que cuando nuestros hijos enfrenten desafíos y adversidades en la vida tú estés a su lado dándoles fuerzas para derribar para derribar cada obstáculo y que detrás de cada enseñanza Señor detrás de cada prueba puedan aprender lecciones valiosas de cada experiencia y a crecer firmes en tu fe bendícelos bendícelos Señor guarda a nuestros hijos a los invisibles ante los ojos ante los ojos del enemigo apártalos de todo lo que quieras lastimarlos divértalos de la depresión sanan ellos cada herida pon claridad en su corazón Señor quita de ellos toda clase de seguridad espiritual Señor te confiamos en tu poder en tu gloria te pedimos Señor para que permitas que cada persona que llegue a su entorno a su vida los impulsen hacia ti que les brinden ese apoyo esa amistad incondicional esa ayuda al momento de necesidad y que puedan compartir Padre Celestial de manera espiritual y acertada con quienes los rodean Dios maravilloso Dios generoso y alabamos y bendecimos Señor porque solo tú Padre Celestial puedes cuidar de nuestros hijos a donde quiera que ellos se encuentren a donde quiera que ellos se desplacen Dios amado solo tú puedes guiar sus pasos solo tú puedes protegerlo Señor permite Dios amado que sus decisiones sean acertadas que sean respaldadas por ti para que puedan crecer en cada etapa de sus vidas que tu Espíritu Santo los guíe en este caminar de la vida que en cada paso que den Señor puedan vivir de acuerdo a ese plan perfecto que tú has trazado para ellos en tus manos Señor entregamos la vida a nuestros hijos para que seas tú cuidándolos para que seas tú guardándolos protequiéndolos para que seas tú transformando su corazón quitando de él toda clase de tristeza toda clase de frustración llenando sus corazones Señor de gozo y felicidad Padre Santo gracias por escuchar mi oración gracias por tu amor infinito gracias por tu cuidado por tu bondad por tu misericordia te alabamos y bendecimos porque tú eres el Dios del amor eres el Dios de la vida eres nuestra luz nuestro camino nuestra verdad y te pedimos Señor para que cada día aumente nuestra fe para que cada día Señor aumentes nuestra confianza en ti guarda nuestros hijos Señor a tus alas protectoras ilumínalos con tu luz poderosa bendícelos Señor Padre Santo todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo amado que vive y reina por los cielos Amén Salmo 121 alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá al que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre hermanos extiendo mi saludo de bendición para todos y cada uno de ustedes hoy estamos reunidos en este espacio de oración elevando nuestras plegarias a nuestro Padre maravilloso pidiendo por la protección el cuidado y la bendición de nuestros hijos hoy nos hemos reunido para sumergirnos en la sabiduría en la fortaleza del Salmo 91 como fuente de consuelo y en el Salmo 121 como muestra de la protección constante de Dios con cada uno de nosotros como dice su palabra Dios guardará nuestra entrada nuestra salida desde ahora y para siempre Dios los bendiga hermanos poderosamente Dios los guarde los invito para que oremos sin cesar hermanos para que cada día entregamos la vida la salud la estabilidad emocional la vida espiritual de nuestros hijos en manos de Dios hermanos los invito para que seamos constantes en la oración porque nuestro Dios es grande poderoso porque para Dios todo es posible y porque Dios escucha nuestras peticiones hermanos hermanos también los invito para que compartamos esta oración para que le demos allí donde dice compartir le demos clic en la manito arriba para que se suscriban a nuestro canal para que sigamos creciendo como comunidad de Dios como personas como personas temerosas de Dios como personas con sed de la palabra de Dios hermanos Dios los bendiga no olviden no olviden compartir por favor para que estas oraciones lleguen a muchas personas en el mundo les amo les amo el amor de Cristo Dios los bendiga Dios los bendiga es imposible para que no para que no no olviden Dios los bendiga